Era el verano del 67 y el mundo estaba cambiando, lo estaba haciendo con una gran rapidez, pero nadie sabía hasta dónde iban a llegar los cambios. La música tenía el papel protagónico en lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Era el verano del 67, era el verano del amor. Julia Palazzo, siempre es un privilegio conversar contigo y ahora vamos a conversar de algo que pasó hace 50 años, pero que sigue teniendo una incidencia en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nos vemos como hombres y mujeres, en la forma que hacemos el amor y en la forma en que escuchamos la música. ¿Por qué fue importante el verano del amor y qué fue el verano del amor? Gracias, Sergio. Antes que nada, qué gusto estar aquí. Bueno, el verano del amor se dio un poco espontáneamente, como se dio todo esa segunda mitad, pues como se dio el amor y como se dio esa segunda mitad en los años 60, donde había varios factores interesantes. Por un lado, la guerra en Vietnam, en los Estados Unidos, estaba teniendo repercusiones tremendas. Ya había cada vez más jóvenes que eran reclutados para ir a la guerra, ¿sí? Y a los 18 años tú ya podías hacer tu servicio, no podías, debías hacer tu servicio militar. Y eras reclutado, sí. Y eras reclutado. Una semana de entrenamiento y vete a matar vietnamitas. Y podías votar hasta los 21. Y comprar alcohol y comprar cigarros hasta los 21. Entonces, todas las protestas por la paz contra la guerra van a crecer. También se unen a esto los movimientos de los derechos civiles que estaban muy fuertes. Pero ante esto, esto empieza a tener repercusiones en muchas otras partes del mundo. Que ven estas protestas y estos jóvenes que queman sus cartillas de reclutamiento y que empiezan a formar todo esto que después se les llamó los hippies, ¿sí? Que eran estos jóvenes que vivían en comunas en California, sobre todo en el estado de California al norte, en estos lugares maravillosos con bosques junto al mar y demás. Y que compartían todo. Que querían volver a la naturaleza. Estaban en contra del capitalismo, en contra del dinero. Todo era esta... Es una especie de utopía en este momento. Pero estaba entrando un cambio también a través de la música. Y el verano del 67 es el verano del Sargento Pimientra. Bueno, la música va a tener un cambio enorme. La música... Quiero decir, estas comunas tenían, entre otras cosas, el consumo de drogas psicodélicas, de esta expansión de la mente. Entonces, va a empezar la música a girar en torno a lo que se va a llamar el rock psicodélico, la música psicodélica. Este verano del amor, este 1967, va a tener muchas producciones musicales importantes. Y la más importante, sin duda, fue el primero de junio del 67, la aparición del Sargento Pimientra, de los Beatles, que a pesar de ser un grupo inglés, va a estar como si fuera el más californiado de los californianos, en medio de esta psicodelia, haciendo toda esta oda a la... Pues sí, valga la redundancia, a la psicodelia. Igual que muchos otros álbumes de grupos más locales, digamos, más de California. Y en ese verano del 67, uno de los grandes éxitos del verano se llamaba San Francisco. Y decía que si ibas a ir a San Francisco, te pusieras flores en el pelo, de Scott McKenzie. Scott McKenzie, una canción compuesta por John Phillips. De los mamas y los papas. De este cuarteto, The Mamas and the Papas. Y precisamente fue John Phillips quien va a organizar, en ese verano del amor, el emblemático festival de Monterey, en la ciudad de Monterey, al sur de San Francisco, junto al mar, un lugar precioso, donde se va a hacer, pues prácticamente el primer gran festival de rock. Se esperaban 5 o 10 mil personas y llegaron 50 mil. Estuvieron durante tres días escuchando música, escuchando rock, con flores, compartiendo en tiendas de campaña, bailando, disfrutando de la naturaleza. Y con marihuana. Bueno, marihuana, entre otras cosas. Y este fue lo que marcó realmente este verano del amor. ¿Quiénes estuvieron en ese concierto de Monterey Pop Festival? Bueno, el Moneray. Moneray, para distinguirlo de Moneray. México, sí. Con doble R. En ese Moneray fue un festival importantísimo. Allí debutó en Estados Unidos, después de haber tenido éxito en Inglaterra, Jimi Hendrix. Allí precisamente, nada más ni nada menos, rompió su guitarra y la quemó. Eso fue un escándalo. Luego los Who, que eran famosos en Gran Bretaña, llegaron a los Estados Unidos. Y también Pete Townsend rompió su guitarra cuando cantaba My Generation, uno de los himnos de la década de los 60. Y también ahí debutó Janis Joplin como vocalista de Big Brother and the Holding Company, que bueno, llamó la atención y todo el mundo quedó impresionado con ella. Estuvieron Simon y Garfunkel, estuvieron los Birds, estuvieron Jefferson Airplane, que era una de las bandas consentidas de San Francisco con esta bellísima vocalista Grace Slick. En fin, bueno, tres días de amor, de paz y de mucha buena música. Cambió mucho el mundo de la música a raíz de este verano del amor, cambió la sensibilidad. ¿Qué pasó? ¿Hubo un legado? Yo creo que hubo un enorme legado, empezando por el sargento pimienta que tú mencionas. Pero por decir otros álbumes, estuvo el Surrealistic Pillow, precisamente de Jefferson Airplane. También los Doors, aunque era una banda de Los Ángeles que no quisieron ir al Monterrey porque les parecía que era muy hippie y era mucha paz y amor. Ellos eran mucho más urbanos. Mucho más urbanos y más rudos. Entonces dijeron, no, nosotros no vamos allá, que fue una lástima. También desde la costa este está el famoso Velvet Underground a Nico, con la famosa portada que era un plátano dibujada por Andy Warhol. Entonces, bueno, tenemos estas expresiones musicales entre tantas extraordinarias, donde va a haber una influencia en el sentido de que la música puede decir otras cosas muy abstractas, muy psicodélicas, pero también puede sonar muy diferente, como lo fue el caso del sargento pimienta. ¿Era el verano del amor por la revolución sexual que estaba teniendo lugar en ese momento? Sin duda, también. Era todos con todos. Era esta libertad sexual que hemos vivido. Que nunca se había tenido antes. Nunca se había tenido y después nunca se volvió a tener. Fíjate que en la historia de la humanidad tenemos la aparición de la penicilina apenas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso curaba, de alguna manera, las enfermedades venéreas, sífilis y gonorrea y demás. Hay píldora anticonceptiva. Por primera vez también en los 60. Por primera vez en los 60. Se acababa de introducir. Se acababa de introducir. Entonces, era libertad sexual total. Y luego ya hacia los 80, finales de los 80, vamos a tener el SIDA. Entonces, es esta rendija de unos cuantos años en la historia de la humanidad que va a haber una libertad sexual completa, total, como nunca se había visto. Y yo creo que como no se volverá a ver, porque ahora pues volvemos. Sobre todo con el SIDA ya esto volvió a tener un cuidado diferente que como lo había en ese momento. ¿Hubo también literatura que surgiera del verano del amor y del movimiento hippie o no tanto? El movimiento hippie son hijos de los que eran los beats, los famosos beatniks que vienen de Nueva York y que llegan a San Francisco como Allen Ginsberg, por ejemplo, que va a ser el primer festival, el Human Being, en febrero del 67 en el Golden Gate Park. Entonces, va a estar allí con los Hare Krishna y bailando y recitando sus poemas. Pero también viene Lorenz Ferlinghetti, por ejemplo, que va a fundar en San Francisco la famosa librería esta de City Lights. Entonces, hay toda esta influencia de una poesía beat que va a estar allí para los hippies con estos padres, estos padres beatniks que vienen de la costa este. Pero yo creo que la poesía básicamente eran las canciones, las letras de las canciones que van a estar hablando de las flores en el pelo, pero también van a estar hablando de las pastillas que tomaba Alicia en el País de las Maravillas, que la hacían grande y la hacían chiquita. Eran tiempos de, por supuesto, de hablando de pastillas de Lucy en The Sky With Diamonds, el LCD se estaba desarrollando apenas, pero en materia de literatura estaba Bob Dylan y si bien no estuvo en Monterrey ni estuvo en San Francisco, estuvieron los Birds que cantaban canciones de los Beatles. Claro, que eran las canciones de los Beatles, de las canciones de Dylan, más bien los Birds, de las canciones de Dylan y la misma poesía de, claro, mis preciosas canciones y que llevaron la música electrificada, digamos, a las canciones de Bob Dylan. Estaba esa poesía, estaba la poesía de los mismos Beatles, sin duda. Y también yo quiero recalcar esta exploración del sonido. Pienso ahorita en Pink Floyd, el primer álbum también, The Pipers at the Gates of Dawn, aparece en 1967. Y Procol Harold también. También, unas letras, algunas abstractas, pero otras maravillosas. ¿Hubo un impacto en México? ¿Llegó a México? Sin duda. ¿Y cuál fue el impacto en México? Mira, pues en México teníamos a María Sabina, que era un lugar de peregrinación, esta chamana en Oaxaca, con estos de Huautla de Jiménez, ¿no? Y bueno, muchos de estos hippies venían a México. Y pues nuestro gobierno, pues muy asustado, ¿verdad? De que aquí nuestros jóvenes se fueran a pervertir con estos hippies extranjeros que venían a consumir hongos con María Sabina o peyote con los huicholes y San Luis Potosí y demás, ¿no? Han pasado 50 años, medio siglo. Los chavos del verano del amor de 1967 tienen hoy 70 años, 75 años, a veces 80 años. ¿Qué pasa después de medio siglo y por qué seguimos recordando ese verano del amor? ¿Sí nos dejó una huella? Pues tan huella que estamos aquí felices hablando... Medio siglo después. Hablando medio siglo después. Pero nosotros éramos muy jóvenes en realidad. Es bueno, ni estábamos. Esto es historia. No, bueno, yo sí estaba. Bueno, sí, yo también estaba. Claro, el legado musical. Vemos a los jóvenes, a los chicos, escuchando la música de aquella época. Pues es una transformación completa donde siguen apreciando, siguen apreciando esa música. Ahora, a nivel cultural, también todo este movimiento del verano del amor se abrió a una rendija de paz, de la posibilidad de vivir en amor, de vivir en armonía. También en ese verano del amor se dio la primera transmisión en satélite, vía satélite por televisión. Con el early bird, el pájaro madrugador se llamaba el satélite. Claro, y los Beatles. La BBC, como cada país tenía que proponer un acto para presentar vía satélite al mundo. Nosotros pusimos, yo recuerdo, en México pusimos unos bailables, el jarabe tapatío, cosas de ese tipo. Alguna cosa, sí. Pero la Gran Bretaña puso a los Beatles cantando All You Need Is Love. Entonces se convierte en este himno, este gran himno para decirle al mundo que necesitamos amor, que no queremos guerra, que queremos paz, que queremos armonía, que queremos vivir con flores en el cabello más bien. Julia Palacios, gracias por ayudarnos a recordar el verano del amor. Pues ahí estábamos, aquí estamos, 50 años después. Gracias a ti, Sergio. Gracias, Julia Palacios. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!